José Matos, economista que a todos ustedes lo conocen, tan servicial siempre en ayudarnos a entender cosas que por ahí son un poquito complicadas con el tema de la economía. José, gracias por la comunicación y bienvenido. Buenos días Adriana, ahora sí, conectados para poder responder a todas tus preguntas. Perfecto José, vamos a hablar ahora de CTS y de AFP. Por ahí suena un poco reiterativo, pero hay cosas que el gobierno ha estado modificando y cosas que estábamos esperando que se haga aprobadas o desaprobadas. ¿Qué ha sucedido ahora último? Con el tema tengo acá mi pregunta, miren me dieron semejante billete ahí, grandote, ahí para hacer la pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la ley de retiro de la AFP? Acá está la pregunta. Bien Adriana. Bien Adriana, justo la actualización la tenemos hoy día porque anoche se han ya terminado de reunir la Comisión de Economía y han rescatado dos propuestas por parte del Ejecutivo para poderse modificar y que ya pueda salir a la brevedad posible la ley de retiro de AFP que seguro muchas personas están esperando que se pueda liberar. Así es. Y estamos esperando que solamente ya la próxima semana se puedan dar por concluido dentro de un debate en pleno. Perfecto. La siguiente pregunta va con el siguiente billete. Señorita, por favor. Vamos a subir acá, billete de 20 soles. ¿Qué me dice la pregunta de los 20 soles? A ver. Uy, ahí está derechito. ¿Se podrá retirar la AFP al 100%? Adriana, justo en esas modificaciones que te estaba comentando, se anuló, se anuló, pero mira, te digo, se anula, pero no quiere decir que se pierde. Mira, se había propuesto en lo que salió del Congreso que mayores de 40 años sin 5 años de aporte podrían retirar 100%. Bueno, eso es lo que se ha eliminado porque tenía rasgos de inconstitucionalidad y para no ocasionar otra vez problemas con el Ejecutivo y no poder retrasar un poco la salida del dinero de la AFP, se anularía esa salida. Pero no quiere decir que las personas de 40 años o más de 40 años no puedan retirar. Sí, van a poder retirar, pero sería hasta el tope de cuatro UITs. Ok, entonces no el 100%, sino el máximo son cuatro UITs. Vamos con otra pregunta entonces, con un billete ya de 50 soles. A ver, ¿qué pregunta me trae este billete? ¿Cuándo se puede retirar la CTS? También estamos actualizados con la información. Se debería haber hecho ya una reglamentación que tiene como un plazo máximo de 10 días. Se podría esperar hoy día, en todo caso mañana se vence la reglamentación y si en todo caso mañana se venciera, el día lunes operativamente ya estaría expedito los retiros. Pero me comunican algunos amigos de entidades financieras que faltarían cinco días más para que las mismas entidades financieras puedan hacer en sus sistemas la liberación de todas las cuentas. Entonces todavía podríamos esperar la próxima semana para la liberación. Y una vez que se libere tendrían hasta el 31 de diciembre para poder hacer sus retiros. Perfecto, tomen en cuenta las fechas y también los días que habría que esperar para que todo esté correcto y no vayamos de repente a la entidad bancaria a hacer colas o a preguntar cuando todavía la fecha no está dada. Así evitemos las aglomeraciones en los centros bancarios, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos llega con un billete de 100 soles. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estoy? ¿Estoy con quién? Acá. Con Guayqui. ¿Cuáles son las recomendaciones para el retiro de la CTS? Bien, ahora sí, vamos solamente para los que son tus seguidores y también las personas que están siguiendo tu programa y todas nuestras conversaciones, vamos a darle las sugerencias. Bueno, lo primero siempre es poder utilizar este dinero en algo útil, bueno, poder pagar deudas o poder construir algo en casa, no hacer gastos innecesarios, pero aquí viene el consejito. Mira, el depósito de CTS se hace dos veces al año. Como tenemos hasta el 31 de diciembre, tenemos dos fechas claves, quincena de mayo y quincena de noviembre. Entonces, si alguien desea retirar su CTS la próxima semana, sería mejor que se espere un poco para poder retirar un poquito más el 15 de mayo todavía o a partir de la quincena de mayo. Serían unos cuantos días más y podría, o en todo caso, podría esperarse hasta noviembre para poder sacar un poquito más según la necesidad que tenga. No digo que lo hagan, pero de todas maneras es una, digamos, un consejo, ¿no? Claro, entonces, mientras uno más espere y más prolongue el retiro de la CTS va a poder sacar un poquito más, pero siempre esto está basado en las necesidades de cada uno, por ahí la gente no puede esperar más. Estamos en un momento, José, económico bien complicado y por ahí la gente lo necesita ahora, ¿no? Entonces, depende de su necesidad económica y si puede usted esperar un poquito más, hágalo mejor. Pero siempre, si no es para algo urgente, es mejor empezar a pagar deudas o invertir de repente en algo que te pueda generar un retorno mayor de dinero, que sería lo más inteligente de hacer con la plata que tenemos guardadita. Vamos con la siguiente pregunta. Nos llega con un billete de 200. Santa Rosita, ahí está. A ver, ¿por qué hay una inestabilidad en el dólar? Lo conversamos la vez pasada, la última vez que hemos conversado, José, pero siempre es bueno seguir aclarando. Bueno, la inestabilidad del dólar y también va muy ligado a lo que vendría a ser la goza de valores. Se debe, bueno, en este caso, en estos días, en estos meses, se está viendo por todo lo que es el tema electoral, ¿no? Las encuestas, quién está arriba, quién está abajo, las preferencias. Por ejemplo, creo que hoy día, perdón, mañana se iba a hacer un debate, creo que se anuló. Eso iba también posiblemente a hacer que el lunes podría comenzar con otro tipo nuevo de cambio. Y esto va a estar subiendo y bajando por lo menos hasta el 6 de junio, que vendría a ser la fecha de la segunda vuelta. Y claro, tomar con calma esto, y algunos han comprado el dólar muy caro, hay que tomarlo con calma todavía y entonces esperar de repente el mejor momento. Y además, el ahorro en dólares es a largo plazo, no es a corto plazo. Entonces, la gente que está ahorrando en dólares, que no haga nada. Porque a veces la gente por ahí se desespera, empieza a ver que el tema del dólar, del sol, y dicen, no, mi cuenta de ahorro de dólares, lo que estoy ahorrando en dólares, y empiezan a desesperar, ¿no? Que no haga nada, que quede ahí nomás. Como le digo, los que han ganado ahorita con este tipo de cambio elevado que ha llegado hasta casi 3.80, 3.84, según algunos puntos claves, han ganado porque han comprado muy barato hace un año atrás, pero si ahorita estamos pensando, voy a comprar ahorita 300 dólares y voy a esperar una semana, no funciona mucho así, no funciona mucho así. Sería más pensar a largo plazo, de acá a un año, a dos años, y ver otras maneras de repente de poder hacer que esos dólares puedan tener una mejor rentabilidad. Perfecto, José, siempre tan claro. Muchísimas gracias por la comunicación. Yo sé que van a haber muchas preguntas más, y lo mejor es hacerlas a ti. ¿Cómo te encontramos, José? Gracias, Adriana. Si me encuentran, como siempre, en Facebook, como Economía con José Matos, estamos haciendo videos instructivos.